Jajajaja 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 Hace falta Si no se como no lo he sido que ya esta En el timbre Hay que ponerles Porque no intentan Que se ve con la misma armada Para que aprendan un poco Jajajaja Me alegro de su envidia por su procaencia Depende estilo suena Y entra en tu frecuencia Me alegro de su envidia por su Incompetencia Demente estilo sigue clandestino fino Légalo ilegal como requisito Mínimo lírico químico Simijo cínico un tanto chacaloso Del barrio típico Raperos pitosos no entran En mi circulo si puto si culo Círculo libre y relajado Contento con lo obtenido Un flow avanzado El recae en los canales Mi rima de la piro rec Me valen verga sus colores On the rapper hey Cargando clip a su deleite No tiene... Jajajaja Su débil mente está bajo la lente ¿Quién? Ya sabes del demente Que sigue presente No se comparen pa' este crew no hay competencia Ha vuelto a detonarse Este talento Siente las palpitaciones de este puto movimiento Si es que tu corazón ruge Suelta al león que llevas dentro Las entrañas se destruyen Otra vez el dúo perfecto Sonándome en tus bocinas Te lo imaginas Traspasando las fronteras La mente suicida Metrando en tus oídos Entrando hasta la cocina Te mentes con yo a la casa Es un fiel Nenitas cursis Putos sentimentales Si somos de la calle Tenemos prioridades Feria, rucas, desmadre Poseídos por el Dorremig GG Te pa' los mix Underground Mi team Si, si Crudo con efectos especiales Viajes espaciales Especiales Liricales Canibales Andadales A tus vales Valedor Mierda con sabor Y el estilo del fumón Tierras batalla Que siempre enfrento Tierras metralla Por ser honesto Pa' ser honesto Descortas cada texto No me involucro con su mierda Su excremento No me interesa Ser tu maestro Hay más defectos Que efectos selectos Pa' inexpertos Si no superas Ese nivel Caes en la recta Si hace usted bajo este estilo Es la tormenta Intempestado Es el demente estilo Me alegro de su envidia Por su flotarencia Depende si lo suena Y entra en tu frecuencia Me alegro de su envidia Por su incompetencia Estamos por todos lados Marciando la diferencia Me alegro de su envidia Por su flotarencia Demente si lo está en la casa Sientan mi presencia Me alegro de su envidia Por su incompetencia No se comparen El ritmo es encajoso Como una bola Deja chifle Que suelo mirar a medias Mucha gente me lo ha dicho Parece ser cabrón Que ya perdiste el juicio De tanto fumarte esa mierda Se te está perdiendo el piso Sus palabras no me besan Vivo pienso Y luego existo Como hizo Cristo Vaciago yo Con un poco de visto Y un buen bajón Si me venden lente oscuro Ya se saben la razón Me gusta andar en las nubes Tan alto como un avión Volando Ando Con mi mente en el arco Libre de preocupaciones Estoy curado de espanto Cuando Salgo Anda caminando Todos se quedan de a seis Porque me ven quemando Alucinado Con la verde hierba Así es mi vida Y así será hasta que el polvo muerra Los que comparten conmigo Ya saben que onda Es un estilo de vida No hay vuelta de hoja A mi manera vivo Así es mi estilo Borracho, escandaloso, loco Y a luz inconsecutivo Línea por límite, máster A nivel ejecutivo Así lo escribo Y así lo digo Es en el mente estilo Es en el mente estilo Es en el mente estilo Presentes y vivos Es en el mente estilo Es mi de mente estilo Es mi de mente estilo Presente si vivo Tan solo soy un demente con estilo Y la verdad es que no me faltan Me sobran tornillos, pasa el tiempo Y yo quemando o afilando los colmillos Mamorillos que es que muy reales Raperillos sin ideales Parfaits, loquillos irreales Pidiendo likes o publicidad Me gusta su aroma Pues es grandioso La base yo destrozo, la rompo La coblo, el demente de las calles El demente estilo Los con sello urbano viene al tiro Los derribo con la palabra obscena Viene el que envenena Soy el químico, esquizofrénico De la cabeza, refugio callejero Besa porque besa Se cae el cantón Lo bueno, lo malo, acaba en el panteón Cocolizo, corazón postizo Refugio callejero Ese es mi ejercicio, hijos de puta Demente estilo de nuevo sonando en la casa Es una historia real Esto es lo que pasa En las ciudades En las calles En esos lugares oscuros Así es la tierra Donde yo vivo Zona de guerra Es mi Michoacán querido Tierra del narco Y de ese fruto Prohibido en la sierra Y en el campo Cuna de hombres de peligro Así es la historia Y aunque parezca increíble Desde el principio del cuento Quinto lo que aquí se vive Sigue entrando de guerra Aclaran las calles Que aún me persiguen Las noches en la ciudad Son la propiedad del crimen Por centenares Se cuentan ya los desaparecidos Hombres, niños y mujeres Que la tierra se ha comido Tantas familias de luto Esperando encontrar vivos Aquellos que un día se fueron Sin dejar ningún testigo Eso es lo que está pasando Digo solo lo que veo Inocentes fallecidos En medio del tiroteo Las disputas por la plaza Siguen al viento de guerra Todos están bajo amenaza O tres metros bajo tierra De este lado quebramos cráneos A ver mejor Con pavor le ponemos al hardcore No señales, no te claves Para abrirte a la verga Aquí traigo las llaves En las calles Se cometen los fraudes Las ideas que tengan hacia nosotros Se van por los desagües En el micro Están los kamikazes Ten cuidado Cuando inhales y exhales La horca está lista Para falsos carnales Estrujamos Cuellos Destripamos Si no lo proponemos Si no lo proponemos Los beats los deshacemos Reventamos los estéreos Y en las colaboraciones Con huevos le metemos Somos los que se adueñan De la escena hip hop Así es la tierra donde yo vivo Las calles son tiradero De los cuerpos enemigos El gamer jamás descansa Tampoco deja testigo Si no estás en la balanza Te van a llover los tiros Así es la tierra donde yo vivo Zona de guerra Es mi bicho acá en querido Tierra del nado Y de ese fruto prohibido Que en la sierra Y en el bajo Cuma de hombres de peligro Llueve se moja La tierra removida La que traga a mis hermanos Que han perdido la vida Los sueños se incineran Listos para la partida De cantera es la ciudad Está pelada la movida Hay pocos por buscar O tener un patrimonio Matan a los adictos Hay miles de testimonios Y es obvio el gobierno Y mis unidos Aumentan levantones Los domicidios Saltos de cuentas Por gifles fallidos Cobros de piso A comerciantes Establecidos Según la leyenda Los chicos están torcidos Se mueve la merca En grafitas y kilos Juegos de vidro Huele a descontrol Cicos y sembrada En la población Include miedo Include el temor Con los armados Lictos para la revolución El puño arriba Por la música Que apoya La revolución Hay explosión en el sonido No vine a tirar barrio Vine a tirar estilo Es el refugio callejero Homie El que te mata Poniéndole RK En el mapa Es el refugio Refugio callejero Con sello urbano Es el tono De medio estilo Es el smoker Y el panzón Querías calidad Hijo de puta O esto más calidad Puto Poniéndole RK Poniéndole RK Poniéndole RK Poniéndole RK